Tenemos que analizar bien si Jonathan va a estar al 100, si ponemos mucho el riego, si atrasamos su recuperación, si lo pegaremos más adelante. Todavía no lo hemos resuelto y bueno, obviamente que ustedes ya se dan cuenta que es de mi gusto personal y que si está bien va a jugar. Ellos son muy ofensivos, un equipo que no renuncia a su forma, salen jugando con mucho más riego a lo mejor que nosotros algunas veces. Tienen una idea clara que no la van a negociar, que la han implementado en todos los torneos que han jugado y que estoy seguro que van a seguir. También necesitan espacios, son de jugar directo cuando logran tener ese espacio y hay situaciones que las veo similares y algunas no. Creo en la prevención, las estadísticas están ahí, bueno, no quiero hablar algo que yo tengo un concepto formado, pero como no soy médico a lo mejor no puedo explicar bien o me puedo equivocar en algo. Me parece que hay que estar en todos los detalles, me parece que la institución está haciendo situaciones como para que el espectáculo esté garantizado y que haya a nuestra manera colaborar con eso. Me parece que fue un muy buen acierto de la gente que tiene que tomar las decisiones. Gracias. 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 Gracias.